¿Del hombre incluso? Del hombre incluso. La mujer se dice que es de 24 más o menos, pero habitualmente lo que hacemos es colocarle máximo hasta 20. Que sería este. Ya. Bueno, después vamos con los dilatadores. Que existen dos tipos de dilatadores. Que son los... Este que es el Benique. Y este que es el Philips o Filiforme. Como ven son de diferentes materiales. Este es un poquito más... Más flexible. En cambio este por ser metálico es más rígido. También su punta varía. Este es un poco más traumático. Este es más romo su punta. Pero ambos tienen prácticamente la misma función. Que es dilatar en caso de alguna estenosis ureta. Más que todo se utiliza, como le he explicado al anterior grupo. En cirugías de próstata. Ya tanto antes de introducir el cistoscopio. Como para después. Una de las complicaciones más esperadas es la estenosis ureta. ¿Cuál y tanto? Ya. Y justamente cuando uno intenta colocar una sonda. Más que no accede tan fácilmente. Ya hay que hacer una dilatación previa al paciente. Ya. Este igual, como ven, viene de diferentes medidas. Este es de 18 frames. Esto viene de 12 hasta 22, 24. Y lo mismo. Se dilata previamente para posteriormente colocar la sonda. Y este es el cistoscopio con sus tres partes. Ahorita no lo puedo armar porque son de diferente marca. Lo que me trajeron. ¿Ya? Pero esta es la óptica. Este es el puente. Y este es la cámara. Todo esto entra igual al lado. Sí. Todo esto entra a la mejilla. Como ven, aquí viene el 3D. 19.5 frames. Prácticamente se llama silencio. ¿Ya? Lo mismo. Es igual con lidocaína. Se introduce. Y prácticamente la cistoscopía es un estudio. Tanto para ver la uretra. La uretra prostática en el caso del hombre. Y la vejiga. Entonces lo conecta ya a una cámara. Y igual funciona con solución fisiológica. Y doctora, ¿no será esto flexible? ¿Igual se ocupa mejor? Porque la uretra era una uretra. No. Igual se utiliza así. Pero existe el cistoscopio flexible. Solo que no lo tenemos. No lo usamos mucho aquí. Existe, pero se utiliza en otro tipo de patologías. Como divertículos y demás. Pero igual usamos este. Hombre y mujer. ¿Preguntas, dudas que tengo? Sí. Divertí.